Bueno y así continúan las labores por aquí en esta parejita, una parejita muy bonita que pues ya andan aquí preparando la casa para que se vea bonita y pues mi pregunta es ¿por qué Juan no le habla a Esteban? No sé, ¿qué será? ¿Por qué no le habla? ¿Qué es la bravura que anda este? ¿Usted no es enojado? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Así que por aquí tenemos a Juancito, ¿qué nos cuenta Juancito? Dicen que por ahí se va a ir de gira unos minutos. Va a ir unos minutos ahorita de gira. Pues no hombre, hasta ahí a mediodía lo puedo estar acompañando aquí en la sección de las cuatro, me voy a estar retirando. Ah vaya. Ah bueno. Ya ahorita traigo otros dos protagonistas por ahí, muy pronto pues vamos a tenerlos. ¡Ah mira! Son suscriptores. Cuidado, cuidado de ahí. Ah bueno, así que pues tenemos sorpresas para esta mañana. Y este, invitarles pues a los amigos suscriptores que no se pierdan estos bonitos videos porque van a estar súper... De chuparse los dedos. De chuparse los dedos. De chuparse los dedos. De chuparse los dedos. De chuparse los dedos ya otra vez. No, hoy no. No tiene valor Esteban. Oye, ya vienen de chuparse los dedos. Hoy va a ser gallinos. Tiene una pareja que vienen de chuparse los dedos. Ah vaya. Ya le chupen ya como duermen en la misma cama. así como laura no allí no le gusta, ahí le arde, siente dolor bueno así que ya se nos agrega por aquí Juancito yo que producción me estaba comunicando que nadie quiere congina nadie quiere congina, solo con zapatos yo ya voy a ir a poner mis zapatos pero sandalias me esta mordiendo la oreja loca bueno allí pues saludo a Marta Estrada va a Simón Estrada también saludos allá a quien? al troquerito al mero troquerito es troquero va, que bárbaro yo como no estoy agregado al grupo ni siquiera puedo participar imagínense yo cuando vengo a ver 700 mensajes yo le voy a decir al troquero que me agregue va pero que en mi número privado me mande la respuesta para ganar yo así solamente si ah pues si así así decía yo para que pues si así si va a ganar y ay 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 jajaja que siga compartiendo ahí nuestros videos pues esta mañana este día va a estar muy interesante yo siempre he querido una de estas mi de santo pero no de estas siempre he soñado con una de estas pero hay unas que traen volados ajá para respirar si son bonitas cuando voy a pegar como las fosas grandes así como yo cojo lo aguanto como 30 segundos solo me meto y me salgo y nada pero con una de oxígeno si si son bonitas si creanme que con eso me 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 ganara la vietarilla si es cierto son bonitas si pero ande cercana si 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 hay yo se donde hay ay señor imagínese yo se donde hay juan si como yo soy pescador pues si usted rasterito pues si yo soy pescador soy de los pescadores que van a la playa pero a bañarse pues ala rombo wow bueno así que juancito por allí se divierte en esta mañana mientras que esta parejita sigue trabajando sigue miren estos bichajan mañana ni a trabajar aquí estoy viendo es bueno que trabajen en todos modos que no están haciendo nada jajaja no pero de la una para abajo ahí me ajá para la cena venga 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 fíjate que yo cuento cosas bonitas porque hoy este día me levanté con el pie derecho a poner el izquierdo iba cuando me acordé y y vos no haces así yo este no podía dormir anoche ah de verdad siento como una cosela Single este significa a ya me bautizo jajaja ya me bautizo jajaja bueno Bueno señores, con lo más esperado con ustedes, vienen dos suscriptores, vienen dos suscriptores, dos suscriptores, vienen ahora aquí, al canal de este youtuber, de youtuber, bueno, así que si usted nos mira por la plataforma de youtuber, no se pierdan este video, no se pierdan este video, porque va a estar muy interesante, si se crea la divina coca cola, si no, se sienten todos, todos así este, jajaja pero hoy como estamos aquí en la casa, hoy no usamos la mascarilla, no hoy no, los suscriptores si traen mascarilla, ah pues si como ellos se cuidan pues no son tan así como bobitos, todos protegidos, si, nosotros como estuvimos ayer aquí, ya los ambientamos, no le digo la labra, no llevemos ahora le digo, pero yo si, verdad que no se le olvidó, yo por ahí la tengo, ya me la voy a dar, le damos la bienvenida, usted se le va a dar Juan, no yo no le estoy dando la bienvenida, no pues, bienvenido, bueno así que le damos la bienvenida a esta amiga suscriptora, que nos visita, buenos días, buenos días, ni teléfono tiene, que está suscrito a este Juan, escucha que tiempo de no verla, esta tía Gloria, verdad que si, si, que no había hecho por ahí, lo que pasa es que es como ahí dicen que uno no puede salir de las cajas, que es lo que yo digo, es que como siempre hay gente, ah por aquí viene el amigo Estuardo, bueno bienvenido, por aquí Estuardo, pues hoy van a estar visitándonos aquí, Estuardo y tía Gloria, que vienen desde la ciudad de Carasucia, vienen, pues no, no, yo no, desde la ciudad de mi casa, y que nos cuenta pues este el amigo Ever, yo estoy fregado, ah, eh, vos Juan, sacalo, por ahí, y que cuentas pues, qué cuentas... y que cuentas? No puesiere que cuentas! este es juan han enojado este juan han enojado porque la labrita amaneció aquí haciendo oficio fue a ser para hacer y usted que nos cuenta pues tiene gloria que nos cuenta que ahorita acabamos de venir de allá del mercado hotel de cameron uuuh chica oiga juan jajaja peligroso sale una cuarentilla yo le voy a regalar la cola de bejusco de amarre bueno así que le vamos a invitar a todos los amigos suscriptores que no se pierdan esta bonita mañana con nosotros por acá vamos a pasarla divertido vamos a estar aquí compartiendo mucha historia pues vamos a conocer la historia de tía gloria y estuardo que hace como cinco años habían desaparecido bueno a mi juan me cuenta como este es el que lleva el diario que lo anda o se lo dejé yo ya sé que viene le observé ah esta bichana la envío esta bichana pues si como este es el que lleva todo para allá y para acá las cosas pues y por lo menos hace poco le habló a alguien le dijo hola le dijo hola o sea hola o sea que juan juan es el que anda de casa en casa y viendo como esta la situación ah este es el que anda el diario a el le tendrían que echar alcohol ah el eva no es lejía echemosle lejía a esta es lejía hay que echarle este barcino como dije que es mentado volado se transmite a través de la vista también hay que echarle en los ojos bueno así que también decirles que por aquí tenemos aquel que canta aquel que canta y apacha por aquí tenemos el que canta y apacha ya o sea que ya no pero teníamos la vez pasado ah ya no pues ya no ya no apacha ya no ya no bueno así que saludito para todos invitarles a que no se pierdan estos bonitos videos ya que hoy vamos a estar pues compartiendo aquí con tía gloria con estuardo y aquí pues todos nosotros que ustedes nos han estado viendo por aquí grabando gracias por habernos invitado hombre así es no si voy a tener estas invitadas no se que estabas haciendo Leo no en serio de veras este recalcar algo bien importante también no me invitaron pero yo me vine eso cabal bueno así que vamos a invitarles a que sigan en sintonía nosotros vamos a despedir este bonito video y los vamos a ver en un próximo 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 próximo